¿Fue lo que menos llegaste a ganar, estando en Primera Visión, y lo que más llegaste a ganar? ¿Lo que menos llegué a ganar? No, pues, cuando estaba en Cruz Azul, que pues era chavo y me pagaban, me daban ayuda. O sea, prácticamente no era como un sueldo, sino era como una ayuda para pasaje. Pero fueron tus años de debut. ¿Ya han pasado cinco años de tu debut? No, pues, de ahí yo salté, no sé, como a 30 mil pesos. 30 mil pesos de lo que ganaba. Yo ganaba más en premios. En Jaguar, ¿cuánto te pagaban? ¿Se puede saber? Pues nada me pagan, porque no me pagaban nada. Cuando te caía el cheque o las valias de la orera, ¿cuánto te pagaban? Ahí yo ganaba como 200 mil pesos al mes. Al mes. Ok, pues ya era decente. Si no es stratosférico para lo que se gana en el fútbol, pues sí es un sueldo que, obviamente, en México no es nada fácil obtener, en otro trabajo. Ahora, ¿cuánto fue el mayor tiempo que estuvieron sin pagarte? O sea, ¿cuánto pasó? ¿Llegaste a cuánto tiempo? ¿A un mes, dos meses, tres meses? Pues aquí eran vivos porque te mantenían tres meses, lo máximo es tres meses, porque si se pasaban tres meses, ya podías meter controversia. Ok. Entonces, pues ya tres meses, tres meses y medio te pagaban medio mes, entonces no se acumulaba para poder meter controversia. Es que imagínese usted que nos está viendo, ¿no? ¿Quién le dejen de pagar tres meses? A ver, para meter un equipo de primera división. Donde sea, ¿no? La liga, o sí, la liga. A ver, este es el presupuesto inicial de tu plantilla. Va el presupuesto inicial, depósitalo y de ahí vas repartiendo. Nada de que a ver de dónde sacamos la nómina y que a ver qué hacemos, o sea, ya tienes tu presupuesto, págales, ¿no? No, es un abuso, ¿no? Tal cual. Y usted ha sido en algún tipo de protesta, recuérdame, porque no lo tengo muy presente. Pues se hacían, fíjate que ahí, en ese momento, bueno, lo que se hacía en el grupo, que no quería salir a jugar. No, pues no, ¿cómo? Pero si no salía a jugar, pues era... Es una bronca que usó con la FIFA, ¿no? Exacto. O sea, vienen, a lo mejor, pues no lo sabes tú o no lo sabe toda la afición, pero lo que se desata, si tan solo el equipo no se presenta, o lo que pasó con Veracruz y Tigres. Hicieron los... el minuto, no sé qué. Y que le metieron... ¿Sí fue el que metió el gol en el ganador? Fue Guiñac. Fue Guiñac, sí. Sí, o sea, como eso, ¿no? Lo que desencanea. No puedes dejar de jugar porque, pues prácticamente pueden desafiliar al equipo, pueden... FIFA puede... Que mira, parece que eso no está sucediendo en ningún equipo de la primera división actualmente. Ahorita no. La Liga MX. Sí, no. Bueno, vamos, mejor. Se supone que por eso se quitó el ascenso y el descenso. Exacto, ¿qué decían? Para evitar eso. Porque son situaciones que sí se dan, que se han dado, pero yo no creo que la solución a ese problema, o sea, sea quitar el ascenso o el descenso, ¿no? Yo creo que por ahí no va la cosa. Es solución por amarrar la inversión, ¿no? O sea, no le puedes invertir tanto a un equipo que se te puede ir en seis meses. Sí, no, pero hay otras maneras, me parece, que más inteligentes, ¿no? De solucionar ese tipo de conflictos que terminar con el ascenso y el descenso. Porque incluso también en la parte baja, mi querido César, pues cuando tú estás viviendo un posible descenso, es una emoción muy especial. Y cuando tú le vas a tu equipo y está a punto de descender, es una emoción de veras, es como otro torneo.